El recorrido que va a tener la procesión cívica del 9 de octubre, ya informamos la semana pasada en la rueda de prensa que se suscitó, queríamos comunicarles como novedad que nos ha llegado ya el informe del Servicio de Patrimonio de Cultura confirmando, comunicándonos que no existe impedimento de carácter patrimonial para la modificación del itinerario de la procesión cívica del 9 de octubre en Valencia, dado que es un bien de interés cultural de carácter inmaterial, que el recorrido propuesto por parte del Ayuntamiento de Valencia es perfectamente correcto, ya que se mantienen los elementos singulares como la bajada de la Real Señera desde el balcón del Ayuntamiento, la ofrenda de flores y el recorrido por las calles de la ciudad. Saben que este informe, además, lo solicitamos porque se tenía que modificar el trazado original de paso por la calle San Vicente por unas obras de abastecimiento del agua que se están realizando y que durarán en torno a tres meses esas obras, y además que avala al 100% una tradición histórica, que es la celebración del Tereum, de la Real Señera, que fue un compromiso electoral de la alcaldesa de Valencia y del actual equipo de Gobierno, que ha sido además recuperar una tradición histórica que siempre se había celebrado en la Real Señera el día del 9 de octubre, ese Tereum en la Catedral de Valencia y que, por tanto, además está avalado por parte del Servicio de Patrimonio de Cultura de la Generalitat Valenciana.